Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Tenemos una nueva clase virtual de análisis jurisprudencial, la previa al repaso, que va a ser la previa al parcial, si es que confirmamos que vamos a tener ahora el parcial, eso lo estamos viendo en la cátedra, tal vez en todas las circunstancias, diciendo que es una materia anual, lo pasemos un poco más para adelante, pero eso se los voy a confirmar bien en la clase que viene, simplemente les cuento que se están barajando alternativas de modalidad de examen y tal vez de fecha, pero en todo caso lo retrasaremos un poco, así que esas son las buenas nuevas. Bien, lo que vamos a ver ahora que nos quedaba como última temática a nivel conceptual son los criterios de interpretación que utiliza la Corte Suprema al momento de desarrollar sus hilos argumentativos, qué interpretación hace del texto constitucional y de las circunstancias en general del orden normativo y en particular de las circunstancias fácticas que incumben a cada fallo. Para estudiar esta temática vamos a ver del libro, como les anticipaba, en el capítulo 2 del punto cuarto, que se llama multiplicidad de criterios de interpretación constitucional de la Corte Suprema. Ahí van a encontrar una clasificación que hace el doctor Sabué, su catedrático, y lo que van a ver son categorías o clases de tipos de interpretación armados de manera arbitraria como cualquier clasificación, pero que tiene una sistematicidad que a nosotros nos ayuda para identificar los tipos hermenéuticos que utiliza el máximo tribunal y poder saltar de uno a otro según el caso. Lo primero que hay que decir antes de adentrar en esa clasificación es cuál es la utilidad de conocer... Los voy a callar a todos, así no hay ruidos de fondo. Bien, ahí está entrando Alejandra. ¿Cuál es la utilidad de conocer los criterios hermenéuticos? Bien, si ustedes se meten en filosofía jurídica, ya han tenido algunas materias, van a encontrar autores clásicos que nos hablan tanto del lenguaje como de la tarea interpretativa que lleva adelante la justicia, el poder judicial y los máximos tribunales en general. Acá les traigo dos libros para que se vayan familiarizando. Uno se llama El concepto de derecho de Hart Ross, un autor clásico que nos habla de la textura abierta del lenguaje. Ahora vamos a repasar algo de eso. Y otro autor, Alf Ross, ahí lo ven, sobre el derecho y la justicia, que también tiene un capitulito muy bueno sobre el método jurídico o la interpretación. Ya habíamos estudiado nosotros en alguna clase previa cuáles eran las características del lenguaje visto desde una postura constructivista, es decir, que entiende al lenguaje como una construcción social, temporal y colectiva basada en acuerdos que hace la comunidad y que va construyendo un lenguaje común que no tiene una derivación natural de alguna esencia supraracional, sino que parte de la experiencia. Por eso estudiábamos al primer Carlitos Cromañón, cómo comenzaba esa construcción y qué problemas le surgían. Comenzaba libremente, con pura discrecionalidad, hasta que tenía que empezar a comunicarse con Carlita y ahí entraban los problemas de ponerse de acuerdo. Teníamos dos circunstancias ahí. Si lográbamos un acuerdo, teníamos una convención, entonces nos poníamos de acuerdo cómo denominar un objeto, con qué sonido referirnos a ese objeto, si puchuri o manzana. Y si había una convención extendida en el tiempo y yo venía un día y quería cambiarla, tenía que decir, muchachos, para mí esto se llama cacharí, no botella. Entonces tengo que aclarar que cacharí para mí va a ser este objeto y hago lo que se llama una estipulación. Estipulo un nuevo nombre para el objeto al que todos denominábamos de otra manera. Si esa definición nueva es virtuosa, agrega algo al mundo y la comunidad considera que es valiosa, bueno, se irá expandiendo y finalmente se terminará imponiendo. El lenguaje es algo vivo, va cambiando, va mutando, las nuevas generaciones alteran, tenemos históricamente el argot, o sea, la jerga, el unfardo, tenemos otros por estas pampas, y eso hace que el lenguaje mute. Y después tenemos instituciones como la Real Academia y las grandes academias de letras que van diciendo, bueno, esto es correcto y esto es no correcto, según reglas que también nosotros nos damos a nosotros mismos, por ejemplo, las reglas de puntuación, que aceptamos como parte de lo que es la corrección del lenguaje, pero el día de mañana podría encantar. En este marco, cuando nosotros estudiamos una sentencia de la Corte, el primer problema que tenemos es ese, que es el lenguaje, que es en el cual el medio, la bandeja, nos trae la decisión judicial. Es imposible tomar una decisión si no es a través del lenguaje, sea escrito, oral, pero hay que transmitirlo. Entonces, cuando estudiamos un texto, tenemos que entender que esa textura abierta implica que hay problemas íncitos en el lenguaje. También los vimos en clases anteriores. Por un lado, la vaguedad. Recuerden, ¿qué era la vaguedad? Que las palabras tienen un campo de aplicación. Yo digo, esta palabra se aplica al objeto botella. Y hay objetos que yo claramente los voy a llamar botella y no voy a tener ninguna duda. Y otros objetos, veo una casa, digo, eso no es una botella, eso es una casa. Entonces no tengo problema que no le voy a aplicar ese mote a ese objeto. Entonces, hay campos de aplicación claros en donde sí se aplica y otros campos de aplicación claros también donde no se aplica. Pero en el medio, tengo lo que se llama, en un continuo, tengo una zona de penumbra, donde yo no sé si aplicar la palabra al objeto o no. Yo digo árbol. Bueno, árbol puedo tener un bosque, puedo tener una plantita. Y en el medio puedo tener un arbusto. ¿Cuándo deja de ser arbusto y pasa a ser árbol? Entonces ahí hay un continuo y voy a tener que decidir, voy a tener que tomar una decisión en base al contexto, a otros elementos que son ajenos a esa propia aplicación estricta. O sea, tengo que buscar más información, tengo que ir al contexto, tengo que ir a ver dónde está situada esa palabra, por ejemplo, en una norma, en un artículo, en una ley, en un orden jurídico. Entonces tengo que ampliar la mirada, hacerla más integral, más extensiva. Y si no, también tengo que estudiar en qué momento fue dicha esa palabra, cuál era el contexto histórico. Pero insisto, para resolver la vaguedad necesito buscar otra información. Ahora, hay un punto que es íncito al lenguaje y nunca lo voy a poder resolver porque la vaguedad de una palabra se resuelve con otra palabra que a la vez tiene un campo de vaguedad, un campo de penumbra. Estoy como en un círculo. Bien, el otro problema es el de la ambigüedad. También lo estudiamos. La ambigüedad es cuando una misma palabra hace referencia a dos clases de objetos, no a dos objetos. Yo tengo acá dos viromes, sirven para escribir. La palabra virome no es ambigua porque tengo muchos objetos a los cuales le aplico, le atribuyo esa palabra. Si no, porque hay clases de objetos. Clases de objetos, una clase, recuerden, es la que comparte características definitorias. Entonces yo tengo una clase de los bancos para sentarnos, como dijimos la otra vez, y la clase de los bancos para ir a depositar dinero o extraer dinero. Una clase no comparte las características definitorias de la otra clase, pero uso la misma palabra. Entonces esa palabra es ambigua. No es que la hace ambigua el contexto, que a veces lo van a leer por ahí en los textos. No, al contrario, el contexto me ayuda a mí a resolver una ambigüedad que ya está. Incita en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando voy al diccionario y encuentro las definiciones para una palabra, van a encontrar uno, y ahí me da una clase de objetos. Dos, otra clase de objetos que no tiene nada que ver con la anterior. Es decir, es nuestra pereza intelectual que hace que utilicemos la misma palabra para clases totalmente diferentes de objetos. El otro día les mandé una página de humor del diario que era la persona que estaba arriba de la trampolín estaba saltando y se estaba tirando al espejo de agua, pero abajo había un espejo literal, lo que llamamos un espejo para mirarse. Entonces el juego era ese. El juego, muchas veces el humor juega con la ambigüedad de las palabras. Uno está esperando que se remita a un grupo de objetos y en realidad se está remitiendo a otro. Bien, vuelvo a Hart. ¿Qué nos dice Hart? Bueno, la textura abierta, textura abierta del lenguaje quiere decir que cualquiera lo puede llenar, que está ahí disponible. Entonces va a haber una disputa para darle sentido a las palabras. Y cuando estamos hablando de normas jurídicas, esto tiene un valor adicional, porque el sentido que yo le dé a la norma va a implicar que la resolución judicial tenga un efecto o tenga otro. Les pongo un ejemplo muy claro. Sale una normativa del Ministerio de Trabajo que dice, le voy a reconocer la asignación universal por hijo a todas las familias pobres de este país. Bien, esa es la norma. Ahora, y la asignación va a ser de X valor. Y lo van a poder cobrar vía ANSES. Y va a tener estos requisitos. Todo bárbaro. Pero ahí llega un momento que se pregunta, ¿y quién es una familia pobre? ¿Quién define el alcance de la pobreza? Esa palabra como tal también es vaga. O sea, yo sé si hay alguien que está en situación de calle y no tiene ninguna propiedad, no tiene ningún ingreso, ni nada, bueno, le voy a aplicar esa palabra. A un multimillonario no. En el medio tengo que tomar definiciones, decisiones y utilizar criterios. Entonces digo, bueno, si no tiene propiedades, si no tiene un auto de más de 10 años de antigüedad, si tiene cargas de familia, y ahí empiezo a poner requisitos para entender el contenido de esa palabra pobreza. Y así nos puede pasar mil veces. Entonces, vuelvo a los criterios de interpretación. ¿Qué hace la Corte Suprema o cualquier tribuna de justicia? Utiliza criterios para tener reglas, para poder interpretar ese lenguaje vago y ambiguo muchas veces. Vago siempre y ambiguo muchas veces. Ahora vamos a ver ese listado. Lo importante, van a encontrar ahí, hay una reflexión de Gargarela, un constitucionalista, es que él dice, ¿por qué es importante los criterios? Por dos razones. Y esto lo tenemos que grabar. Primera razón. Según el criterio que elijamos, el desenlace de mi camino argumentativo va a ser uno o va a ser otro. Es decir, la misma norma yo la puedo interpretar de una manera o de otra, según el criterio que utiliza. Yo les pongo un ejemplo muy simple. Me voy al contenido literal, busco palabra por palabra la definición en el diccionario, y ahí armo una interpretación muy, muy apegada al texto. Y ese es un camino. Y otro camino, digo, no, no importa lo que diga el texto. Lo que importa es interpretarlo en el marco de las condiciones históricos sociales actuales. Eso me va a dar otro resultado. Porque la misma palabrita se interpretaba de una manera hace diez años y de otra manera ahora. Por ejemplo, la violencia hoy se interpreta de una manera o de otra según contra quien sea. La violencia contra la mujer incluso tiene un delito nuevo. nuevo, digamos, en los últimos quince años. Antes no existía el genocidio, el femicidio. Bueno, es algo novedoso. Si uno interpreta la norma de hace cuarenta años, bueno, iba a tener otro sentido, pero por ahí la palabra es la misma. Y otra forma es estudiarla, decir, bueno, yo me voy a pegar a un criterio que tenga que ver, no con la literalidad y no con el momento actual, sino con cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y tal vez eso me lleva a decir que una norma que hace veinte años, cincuenta años, era válida, hoy se transformó en inconstitucional. Y uno dice, ¿qué cambió? ¿Cambió el sistema jurídico? No, no cambió el sistema jurídico, cambió la realidad, cambió la situación del país. Bueno, eso torna, convierte, tal vez en inconstitucionalidad, en inconstitucional, una norma sin que la norma haya cambiado. Cambió la sociedad. Bien, entonces, todos esos modos de interpretación, criterios de interpretación, me pueden llevar a soluciones distintas. Eso es lo primero que tengo que saber. Lo segundo que tengo que saber es que no hay un metacriterio que me ayude a definir cuál de los criterios elegir en cada caso concreto. Esto es, no tengo un criterio de criterios. No sé, no tengo un manual de estilo que me diga, en tal caso utilice este criterio, en tal caso utilice aquel criterio. No, los criterios están todos en la góndola del supermercado, yo voy y tomo el que quiero. Ni siquiera tienen un precio que yo digo, bueno, este es más caro que otro, este es más apropiado. No, todo eso está a libre disposición. Entonces, la clave es saber que siempre voy a tener que interpretar porque el lenguaje es abierto, que según el criterio que yo interprete voy a llegar a un desenlace diferente. O sea, yo puedo declarar culpable a una persona de un delito o lo puedo declarar inocente según cómo interprete la norma. No, según qué norma yo tengo que usar. Y tercero, no tengo una forma, un método, un metacriterio para elegir cuáles de todos estos disponibles yo tengo que usar en cada caso. Con lo cual, la conclusión, ustedes verán, es que el intérprete, sea el jurista, como somos nosotros, que analizamos el derecho, como quien resuelve el decisor jurídico, que es el juez, el juez, el tribunal y en última instancia los miembros de la corte, tienen esa libertad porque tienen toda la paleta de criterios a disposición y pueden tomar, en un caso, toman un criterio y en otro caso toman otro criterio. Con lo cual, verán que esto no es tan simple como decir yo aplico la ley. Para resolver el caso, apliqué la ley, apliqué el derecho. Eso es muy lindo decirlo y nos tranquiliza a todos, pero en la práctica no es tan sencillo. Porque la ley puede ser una y según como yo la interprete me va a dar un sentido bueno. Bien. Esa es como la gran aclaración previa. Ahora vamos a los criterios. Vamos a tratar de ir desgranando uno por uno, viendo los alcances y si podemos poner algún ejemplo en cada caso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Pulgares arriba. Bien. Primer criterio. Interpretación literal. ¿Qué es? Me estoy quedando sin tiempo. Bien. Diez minutos me quedan. Bien. Si no, lo que vamos a hacer es armar otra reunión ya porque si no me voy a quedar en el medio de los criterios. Bueno, vamos a dividir en dos entonces. Ahora les mando un nuevo link. No se me vayan de ahí.